Así es, buenas noches compañeros, soy de hoy como habla Televisión Digital, efectivamente a estas horas de la noche del día de ayer estamos informando de una persona asesinada encontrándose embolsada, esto en la carretera que conduce el municipio de La Esperanza de Intibucacia, Marcal, a La Paz, exactamente en la aldea de Slimania, esta persona se encontró embolsada en una bolsa negra, rápidamente voy a conversar con el comisario Daniel Molina ya que esta persona ya ha sido identificada por las autoridades competentes. Bueno, sí, efectivamente, el proceso que actualmente están siguiendo las autoridades pues cuando se encuentra una escena bajo estas características es pues prácticamente llevarse todo lo que es el cadáver vuelto a lo que es la medicina oferencia de la ciudad de Tegucigalpa y allá hacer el levantamiento respectivo. El día de hoy a las 2 de la tarde pues se logró identificar la persona en que murió el día de ayer y se trata del señor Lener Eliu Domínguez Inestrosa, de 19 años. Este joven pues es oriundo del municipio de Jesús de Otoro y pues hasta el momento tenemos información de que él reside aquí en el Llano de la Virgen. Nosotros estamos haciendo algunas líneas de investigación respecto a esta persona que murió en vista de que anteriormente incluso habíamos dado detención por algunos delitos principalmente relacionados al robo. ¿Qué antecedentes tenía esta persona que han asesinado? Bueno, sí, nosotros la habíamos capturado en el mes de agosto por robo e incluso había tenido una orden de captura también por robo, otro robo y por desobediencia. Nosotros en este momento estamos haciendo las líneas de investigación correspondientes, verificar bajo qué circunstancias pues sucedió este hecho. Ya los cuerpos de investigación están trabajando en el sentido de hacer alguna diligencia investigativa y buscar las líneas de investigación que vamos a seguir para poder esclarecer este hecho. Porque es una escena que no es común en este sector del país, pues principalmente Intibucay, incluso La Paz. Yo estuve en La Paz un tiempo y no se había presentado, por lo menos yo nunca había escuchado una situación de esta naturaleza. Y por eso nos ha llamado la atención y le hemos dado bastante prioridad a tratar de indagar y buscar obviamente bajo qué circunstancias murió o fue asesinado y también los sospechosos de este crimen. ¿Qué trabajo va a realizar la policía en el apartamento de Intibucay, ya que si lo asesinaron en este lugar debe de haber alguna casa loca donde lo asesinaron y lo fueron a tirar, se puede decir así, en esta hondonada, en esta aldea de Silimania? No precisamente casa loca, pero pudo haberse un hecho cualquiera. De repente, ante las circunstancias, pues tomaron determinación de embolsarlo y irlo a lanzar a ese lugar. Obviamente que nosotros vamos a hacer algunas entrevistas, interrogatorios a diferentes personas que estén relacionadas a este ciudadano. Y pues después de eso vamos a hacer algún tipo de relación respecto a las actividades que él realizaba en su entorno y pues tratar de verificar si algún tipo de problemas que él tenía para poder detectar si alguna persona cercana a él o alguna que tenga alguna relación en cuanto a aspectos de afinidad, pues pudo haber sido la sospechosa de cometer este acto criminal. Excelente, muchas gracias. Bueno, fueron las palabras del comisario Daniel Molina, jefe de la UDEP número 10 del departamento de Intibucay, donde ya se ha identificado esta persona que el día de ayer, a estas mismas horas de la noche, se reportó como una persona embolsada, una persona asesinada en la carretera que conduce hacia Marcalá. La persona fue identificada como Lener Eliú Domínguez Inestrosa, de aproximadamente 19 años de edad. Él es originario de la aldea del municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucay. Con este informe de esta hora rápidamente, retorno a sus principales de Hable Como Habla, Televisión Digital.